Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Sekirita, el día de hoy les traigo todo sobre cejas o por lo menos con respecto a cejas que es lo que utilizo actualmente, bien yo prácticamente utilizo estos dos productos, uno indistintamente, no es que los dos necesito para hacer mis cejas, sencillamente es cuando yo a veces quiero llevarlo en la cartera, retocarme o por si acaso necesite un dúo de cejas llevo esto, sin embargo en casa cuando tengo mucho más tiempo o cuando quiero como que darle como que más definición o algo, quiero sentirme más pro, utilizo esta paletita, esta paletita es de BH Cosmetics y ustedes pueden ver aquí la parte de arriba, la parte de arriba es en cera o tipo pomada y las otras dos filas son en polvo, bien, este producto es muy interesante, bien práctico y si es que te compras este producto no necesitas nada nada más para tus cejas, esto es de por vida, te duraría de por vida, bueno si es que tú ves eso de caducidad ya eso es independiente, no porque si es que sientes que el producto cambia de color, cambia de forma, cambia de textura o cambia de olor entonces como que ya tendrías que desecharla, sin embargo yo la uso, me gusta bastante, ustedes la pueden ver, está media cochinita y aquí tenemos el otro, el otro producto que yo utilizo bastante y mientras yo les hablo de esto van a ver acá un pequeño video respecto de mis de mis cejas y respecto de la depilación que yo hago en mi rostro, bien, este otro producto es un dúo, un dúo que viene solamente en negro y marrón y a mí me encanta este color marrón, como ustedes pueden ver se ve bien clarito ese marrón pero pinta así, pinta muy bien, me encanta definitivamente este color, es uno de mis favoritos, este dúo y he visto que está a la venta todavía en un nick pero me parece que es un poquito más flaquita la presentación más larga, no es así tan cuadradita pero está muy bien definitivamente este producto, ahora mientras ven acá el video en grande respecto a la depilación como ustedes pueden ver yo hago una depilación con ese perfilador que lo utilizan en las peluquerías, en las barberías o en lo que le llamen en tu país porque a mí me gusta la precisión que da, la precisión que da al momento de hacerte así, la precisión que da para los costados y eso que ahora yo no me saco acá estas patillitas, sin embargo antes yo sí me sacaba todo y me gustaba pero sí me saco en el rostro pero solamente lo hago más o menos una vez al mes con respecto del rostro porque no crece muy rápido el vello facial en mi rostro, sin embargo en la partecita del bozo le llaman en la parte acá de la barbilla, bueno en los hombres, la barbilla acá ¿no? en esta parte yo también utilizo ese perfilador porque siento que ayuda bastante, ayuda bastante a eliminar rápidamente aquí los pelitos o los vellitos en la barbilla, bien, es muy bueno definitivamente y yo lo utilizo así a ojos cerrados, sin embargo tienes que tener mucho cuidado cuando utilizas la navaja por primera vez porque la navaja viene bien filudita, tienes que tener mucho cuidado, ya con los usos va perdiendo el filo y es mucho más práctico, igual tienes que tener mucho cuidado al momento de aplicarte, no lo tengo ahorita, no lo tengo ahorita pero al momento de hacerte esta parte tienes que estar súper súper concentrada, no pienses en otra cosa más que en ese momento la ceja y hacerlo de manera suave, calcular bien porque definitivamente eso no es, no es cosa de juego porque en caso de que lo hagas mal o alguien te asuste o alguien te sorprende o alguien entre a tu cuarto y tú te asustes te puedes volar la ceja bien, tienes que tener mucho cuidado, llegó una oportunidad como que calculé mal y le bajé mucho, felizmente ha crecido normal mi ceja pero tienes que tener bastante cuidado, también hay perfiladores específicos que te venden 3 por 5 soles que es aproximadamente unos 3 por un dólar y medio, esos tienen menos filo, si tienen menos filo entonces por ahí te puede ayudar a comparación del otro perfilador que es un perfilador de barbería prácticamente, bien tienes que tener mucho mucho cuidado al momento de hacerte las cejitas y así es como quedan mis cejas, a mí me gusta así siempre las llevo o actualmente las llevo así bien pueden ver y bien queridas amigas eso sería todo por el día de hoy, gracias por ver este vídeo, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al videito, activen la campanita para que sepan cuando yo subo vídeos y no se olviden de dejar en los comentarios y si es que gustan compartir este vídeo, bien bien queridas amigas gracias, nos vemos hasta pronto, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!